Espari es de químico Que causaría reacciones en mi físico Cuando él me besa bien explícito Explora todas partes, no sé limitarnos Mi cuerpo es el químico Recaza reacciones en todo mi físico Cuando yo la beso a ella, bien explícito Explora todas partes, nunca me limito, no, no Es divino, bebé We on the lap together, cause we got that chemistry We cure the pain forever, cause we got that remedy We don't need no sauce, cause we got the recipe We read each other's mind like we have telepathy What's outside? She don't want me to stop From the bottom with my way to the top Open up the window cause we getting hot She loves it when I kiss her favorite spot Mi cuerpo es el químico Recaza reacciones en todo mi físico Cuando yo la beso a ella, bien explícito Explora todas partes, nunca me limito, no, no Es divino, bebé Te atrae el aire de tus labios, explorando el mapa de mi cuerpo Tu lengua perdida en mi laberinto, tu sabe el movimiento, yo me excito Atracción física no es suficiente, necesito conexión excelente Desnuda las gafas de mi alma, antes de quitar mi vestimenta La atracción sigue siendo el fuego, las calma es el elemento combustible eterno Puedes tener un historial con ella, pero tienes química conmigo Esa química entre tú y yo, es innegable, está claro Me la como en la cama a la terraza, baila como una diosa, ella danza Tiene un flow brutal, espectacular, me pierdo su tatuaje, buceo y su mar En el fondo de su punto digital, no es Nintendo pero con su cuerpo Yo sé jugar, ella es la ciencia y yo Einstein Tengo los poderes que la ponen a gritar Mi cuerpo es el químico, recasa reacciones en todo mi físico Cuando yo la beso a ella, viene explícito Escorro toda parte, nunca me limito, no, no Y es divino, bebé Nandi Versace, you know the vibes Y tu reservoir Marcelito el mutante